Buenos días, soy Lucía del equipo de Top Doctors España. Hoy hablaremos sobre el foramen oval que trata el doctor Felipe Hernández, especialista en cardiología. En la actualidad el doctor ejerce en la clínica Atria y colabora en la unidad de cardiología intervencionista del Hospital Ruber Internacional. Buenos días, doctor. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Buenos días, Lucía. Pues si parece, empecemos. Doctor, ¿qué es el foramen oval? Bien, el foramen oval, que suena algo raro este nombre, es una pequeña comunicación que hay dentro del corazón entre las dos aurículas, entre la aurícula izquierda y la derecha, y que durante la etapa fetal está abierta y es necesaria, pero que al nacer se suele cerrar. En algunos pacientes se estima que entre un 20 o 25 por ciento de la población permanece abierto y lo cierto es que no suele producir ningún problema, aunque en contextos específicos de pacientes sí que se ha demostrado que puede ser el causante de algunas enfermedades o algunos procesos serios. Y entonces, ¿puede ser que esté relacionado con la aparición del ictus? Efectivamente, los ictus tienen causas multifactoriales, muchas de ellas son la hipertensión, el colesterol, pero hay pacientes que tienen ictus y no tienen ninguna de estas otras causas y tras un exhaustivo trabajo de buscar cuál es el origen se ha demostrado que un porcentaje alto de pacientes, especialmente cuando son jóvenes, por debajo de 60 años, tienen el foramen oval abierto o permeable, como decimos nosotros, y la incidencia de ictus en esta población con foramen oval permeable es muchísimo más alta que en pacientes o personas que tienen un ictus y que no tienen ictus. ¿Y qué otros riesgos puede conllevar? ¿Puede suponer la muerte? Como bien se sabe, hay ictus que son muy serios y pueden producir secuelas muy incapacitantes o incluso la muerte. Por tanto, en estos pacientes en los que se descubre que tras un ictus, ya sea serio o no tan serio, no hay otra razón que lo pueda justificar, salvo el foramen oval, pues recomendamos un tratamiento específico para evitar que esto pueda volver a ocurrir. Y tiene su importancia porque, como digo, suelen ser pacientes jóvenes sin otros factores de riesgo cardiovascular. ¿Y qué evidencias hay para cerrar el foramen oval? Las evidencias no ha sido fácil demostrarlas porque este tema lleva generando discusión y estudio, especialmente entre neurólogos y cardiólogos, desde hace muchos años. Hace más o menos cinco años se publicaron varios estudios randomizados, esto quiere decir que comparaban pacientes que habían tenido un ictus y tenían foramen oval permeable a dos tratamientos diferentes. Uno era simplemente pastillas, en concreto antiagregantes, aspirina o similares, y el otro era un tratamiento a través de un catéter para cerrar el foramen oval y evitar el paso de sangre o de trombos a su través. Los tres estudios concluyeron que era más beneficioso en este perfil de pacientes hacer una técnica a través de un catéter para cerrar el foramen oval y así disminuir claramente el riesgo de un nuevo ictus en comparación con el uso individual o aislado de medicación oral. La intervención se realiza cuando hemos llegado al diagnóstico de un foramen oval permeable que permite el paso de sangre desde el lado derecho al izquierdo del corazón, lo cual puede producir, como he dicho antes, un problema neurológico, un ictus, y cuando no hay otras causas que justifiquen ese ictus. En estos casos le planteamos al paciente cómo se realiza la técnica, cuáles son los beneficios que se esperan de esta técnica y creemos que es una técnica, una terapia que cada vez está creciendo más y se está consolidando como algo muy útil para este perfil de pacientes. ¿Y pueden haber complicaciones durante esta intervención? La intervención en sí es muy poco agresiva. Una de las ventajas de los tratamientos percutáneos, es decir, sin necesidad de abrir la piel del paciente simplemente a través de una pequeña punción en una vena o en una arteria, es que las secuelas son mínimas, la recuperación es muy rápida y las potenciales complicaciones son muy bajas. Es verdad que cuando hacemos una intervención puede haber alguna complicación y en estos casos lo que podría ocurrir, aunque por suerte es muy infrecuente, es que haya a lo mejor una perforación del corazón y un derrame alrededor del mismo que se suele resolver en ese momento o que el dispositivo no quede en la posición adecuada, lo cual no suele tampoco ocurrir porque si no lo vemos correctamente no lo liberamos. Es decir, que estas intervenciones en 24 horas el paciente recibe el alta y puede reincorporarse a una vida prácticamente normal de forma muy rápida. Y bueno, ¿qué otros consejos puede seguir el paciente tras el cierre del programa? Después de la intervención recomendamos hacer una vida normal evitando en las primeras semanas los esfuerzos físicos intensos. A posteriori, la vida se puede hacer de forma absolutamente normal. Se puede hacer deporte, se puede viajar en avión, se puede hacer lo que la persona desee. Durante un tiempo se aconseja utilizar un tratamiento antiagregante para evitar que se forme algún pequeño trombo en el dispositivo. A largo plazo se puede suspender, es decir, que no requiere una medicación indefinida para toda la vida. Y esa es una de las grandes ventajas de realizar este tipo de técnica, que no deja una secuela especial y el paciente puede continuar con una vida absolutamente normal. Pues muchísimas gracias por sus explicaciones sobre el foramen oval permeable, doctor. Solamente recordar a las personas que ven el vídeo que pueden pedir cita con el doctor Felipe Hernández en su perfil de Top Doctors. Pues gracias de nuevo, doctor, y que tengan muy buen día. Gracias, Lucía. Buen día. Gracias. 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 Gracias.